En la mañana de hoy se celebrará la lectura de acusación de don Carlos Pacheco y doña Lorraine Bonet. Ambos solicitarán el término que establece la ley de 10 días para presentar una alegación de culpabilidad o no culpabilidad. En el caso de don Carlos Pacheco se va a celebrar una vista sobre el estado de los procedimientos el próximo 11 de febrero. En el caso de doña Lorraine va a comenzar el juicio con el favor de Dios ya para el día 28 de abril del 2019. En el caso de Carlos, ¿qué día se dio de juicio entonces? En el caso de Carlos se va a celebrar una vista sobre el estado de los procedimientos para este próximo 11 y para esa fecha entonces seleccionaremos la fecha de juicio que pudiera ser la misma de Lorraine. Ahora las partes comenzamos lo que se conoce como el proceso de descubrimiento de pruebas donde el Ministerio Público le entrega a las abogadas de los señores co-imputados en el presente caso toda la prueba documental que se ha recopilado como parte de la investigación. Bueno, es una cuestión de que obviamente no vaya a haber conflicto entre las defensas de ambos co-acusados. Por lo tanto se asignan jueces diferentes que vean cada uno de los procedimientos, ese procedimiento aparte del otro procedimiento, para evitar conflictos de interés.